salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy les hablaremos acerca de cómo podemos ser fuerte ante una adversidad recordemos que en la vida las cosas no son siempre tal como nosotros lo deseamos pero cuando más tiempo tarda o tardemos en asumir la realidad más tiempo permanecemos en una realidad inexistente dejemos que pase un tiempo ya que esto puede ser suficiente y con dos semanas para poder observar la situación con otra perspectiva si el malestar lo tenemos con otra persona por una situación incorrecta entonces podemos hablarlo de forma directa eso no significa que una conversación vaya a arreglar los problemas pero al menos podemos solucionar poco a poco ese problema si te sientes mucho mejor contigo mismo al haber expresado tus sentimientos y al haber tomado la iniciativa en buscarle una solución a los problemas para que te ayude a sentirte mucho mejor y ver de otra perspectiva solo así podremos sentirnos más felices que Dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto y cuide su salud